Doctora, ¿le puedo poner uno? ¿Sí? Sí. Bueno, esto va. A ver. A ver, este es. Y con esta. ¿Y esta qué? ¿Esto? Pues aquí, échamelo aquí, mira. Aquí, si cabe. ¿Y cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Yo con este. Este de algo. ¿Esta? ¿Esta es cuál? El señalador. Este es el señalador y con este lo pasamos. El derribo es el señalador. Sale. Bueno, si le pueden apagar la luz, por favor. Miren, yo les voy a hablar sobre, les voy a dar algunos resultados preliminares de una historia que inició los primeros días de noviembre de este año. Porque empezamos, lo que queremos hacer es caracterizar la ultraestructura de los núcleos de cactáceas. Es plantas muy nuestras, que hasta el momento no han sido caracterizadas ultraestructuralmente. Entonces, pues a partir del 4 o 5 de noviembre empezamos a, empecé a trabajar un poquito en esto. Y el doctor Luis Felipe me invitó a hablar un poquito de nucleolo. Entonces, son, como les digo, son resultados preliminares, son las primeras imágenes que tenemos. Y el título, entonces, de esta ponencia es el nucleolo de las cactáceas, perezquia aculeata, opuntia streptocanta, y mirtilocactus cochal. Entonces, de este lado vemos a perezquia, acá tenemos a la opuntia, que es el nopal, y mirtilocactus, que es el que conocemos como garambullo. ¿Sí? La que sigue, por favor. Ahí está. Este, primero vamos a hablar de la clasificación, de acuerdo a Hunt, Taylor & Charles, en 2006, clasificaron a las cactáceas, bueno, esta es la familia cactácea, y se subdivide en cuatro subfamilias. La familia perezquioide, opuntioide, mayegüenioide, y cactoide. Entonces, nosotros seleccionamos el género de perezquioide, el género de perezquioide, seleccionamos a perezquia, de opuntioide, pues a lo que es el nopal, y a cactoide, que es mirtilocactus. Aquí no tenemos, en México no hay representantes de esta subfamilia, ya que se encuentra restringida en lo que es Argentina y Chile. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿cómo es que es el nucleolo de perezquia aculeata? Ya nos han hablado durante todo el transcurso del día, de que si los nucleolos, que si son bipartitas, que si son tripartitas, entonces, pues vamos a ver cómo son los nucleolos de perezquia aculeata, si es bipartita o es tripartita. Entonces, bueno, antes, aquí vemos a perezquia, perezquia es la especie más, el género más antiguo de las cactáceas, es el género más antiguo, y es el único que presenta, que presenta hojas. ¿Sí? Este, y bueno, aquí lo que les estoy mostrando es una célula de perezquia, aquí alcanzamos a ver la pared celular, algunos organelos como las mitocondrias, como los cloroplastos, y vemos aquí un núcleo más o menos esférico, y a diferencia de Gingo, que ya les mostró Paulina, este tiene un núcleo de tipo cromocéntrico, ¿a qué se refiere? Que la organización de la cromatina no es reticulado, como los núcleos que ya vieron ahorita con Paulina, en el núcleo reticulado, la cromatina se encuentra formando hebras, aquí en lo que es el núcleo plasma, pero en este caso tenemos un núcleo homocéntrico que se caracteriza por tener pequeños fragmentos de cromatina, preferentemente asociados a la cara interna de la envoltura nuclear, entonces aquí no es tan vistosa la cromatina, aquí tenemos un pequeño segmento largo, y entonces tenemos aquí el límite del núcleo, tenemos el nucleolo, que tiene una forma más o menos esférica, y que ya bajo ese aumento nos está hablando de que no es una estructura homogénea, no es una estructura homogénea porque vemos diferentes densidades electrónicas, en este caso, entonces el nucleolo es toda esta estructura que estamos viendo aquí, y aquí vemos lo que sería una zona muy clara, la hace electrónico, que se conoce como un interticio, pero vemos que aquí hay diferentes regiones, entonces si lo vemos a un mayor aumento, vamos a ver igual aquí tenemos otro núcleo, un núcleo en el que es toda esta parte de aquí, y como les decía aquí, los segmentos de cromatina adosados a la cara interna de la envoltura nuclear, en este caso estamos viendo otro núcleo esférico, y estamos viendo la región del organizador nucleolar, que está asociada a la envoltura nuclear, y el nucleolo es como muy esférico, es compacto, y en muchos casos hay cuerpos espiralados, o cuerpos de cajal, como se les llama, asociados a él, estos cuerpos de cajal, creo que ya se mencionaron en pláticas anteriores, están relacionados con el metabolismo del RNA pre-mensajero, y del RNA pre-ribosomal, lo que las hace unas estructuras muy interesantes, y como dijo Cajal, ya en 1903 generalmente se asocian, son estructuras que están asociadas al nucleolo, ustedes ven la diferencia en la densidad electrónica del nucleolo, y una diferencia en estructura, en cuanto al nucleolo, y lo que serían los cuerpos espiralados. Este es un mayor aumento, y aquí estamos viendo claramente la región del organizador nucleolar, su asociación, esta es la envoltura nuclear, este es el límite, este es el núcleo, este sería el citoplasma, y aquí vemos el organizador nucleolar, que da lugar a la formación de lo que es el nucleolo, y estamos viendo aquí que el componente, ya nos hablamos también, de que hay tres componentes nucleolares, que son los centros fibrilares, la región fibrilar de S, y la región granular. Los centros fibrilares son estas regiones que tienen una densidad electrónica menor, tienen una densidad electrónica menor, y la región fibrogranular, que se ve aquí como muy densamente empaquetada, serían todas estas regiones que están aquí, todo esto que se observa. Entonces, y rodeando, o sea, primero, los centros fibrilares están rodeados, ¿por qué? Por el componente fibrilar denso, centros fibrilares rodeados por el componente fibrilar denso, y este a su vez, el componente fibrilar denso está rodeado por la región granular, que ustedes están viendo aquí claramente, por eso se le puso región granular, observan los gránulos muy, muy, este, ok, los gránulos muy, muy, este, muy, muy bien definidos, y si los comparamos con los, con estas partículas de, todas estas partículas de, granulares, son similares a las del citoplasma, si observan que son, que son qué, los ribosomas, ¿sí? Entonces, aquí vemos a mayor aumento las diferentes regiones del nucleolo, entonces, en las que estamos viendo, entonces, los centros fibrilares rodeados por la región fibrilar densa, y a su vez está rodeada por la región granular, y vemos la diferencia en la estructura, vean como este, una, los cuerpos de Cajal, tienen una estructura, este, diferente con, son como un, como rosarios, en el que se observan gránulos asociados con fibras. Bueno, esta, igual es, otra estructura que vamos a, este, un poco a repetir, centros fibrilares, región fibrilar densa, y la región fibrilar densa, es la región mayoritaria en los núcleos de perezquia, y la región granular se encuentra restringida exactamente en una franja, que es en la periferia del, del nucleolo. Entonces, este, este tipo de perezquia tiene una estructura tripartida de su organización, y vamos a presentar dos imágenes de lo, cómo es el nucleolo de, de opuntia streptoplasa, que, como ya les digo, es el nopal, y, también, lo que, tiene también, si se dan cuenta, una estructura esférica, los nucleolos, también hay una asociación de la organización de, de la región del organizador nuclear, con la membrana nuclear, y, observamos igual regiones que el nucleolo no es una estructura homogénea, sino que tiene diferentes regiones, todo esto que estamos viendo así como una especie de rest, se refiere a la región fibrilar densa, y, esta es la región, la región, son los centros fibrilares que están rodeados por esta región fibrilar densa, y esta, a su vez, por la región nuclear, entonces, como que son estructuras que se parecen, pareciera que estamos viendo una imagen de, de, de Pérez, que es streptocanta, son núcleos muy similares, y, lo mismo, lo que más abunda en los nucleolos, es la, en, en los nucleolos, es la región fibrilar densa, y, lo que indica que hay un procesamiento muy, este, muy abundante, temprano, del RNA prerribosomal, y una región granular que se encuentra restringida a la periferia, aunque, aquí estamos viendo un centro fibrilar heterogéneo, porque se conoce así, son regiones de poca densidad electrónica, que están asociados a, a pequeñas regiones de cromatina, entonces, por esto, esto se llama un centro fibrilar heterogéneo, entonces, y, ya brevemente, el nucleolo de Mertilocactus cochal, también igual es una estructura, que es un nucleolo que, que es, este, esférico, aunque este es un, tiene una organización mucho más compacta, también hay asociación de los cuerpos de cajal con, estas estructuras nucleolares, y nuevamente vemos la región del organización, del organizador nucleola, asociado a, aquí, a la periferia de la, de la, de la, del núcleo, pero aquí, faltaría hacer más observaciones, porque aquí no se alcanzan a definir bien, aquí, acaso, si ustedes ponen atención, hay una región fibril, una región granular que está aquí, pero aquí, hay, este está mucho más compacto, y entonces, lo que sí es que ven, la, la, la estructura de los cuerpos de cajal es muy similar, entonces, ¿qué vemos en todas, en todas estas, en estas, en todos estos núcleos? Bueno, la asociación de, la, la, hay presencia de cuerpos espiralados en las tres especies, los núcleos los son esféricos, y, eh, tienen esta estructura tripartita, entonces, pues esta estructura está muy conservada evolutivamente, en, en los núcleos, y, pues, necesitamos, pues, sí, lo que, lo que estamos haciendo es caracterizar todo, todo el núcleo de, de lo que serían las, las, las cactáceas. Y bueno, pues ya sería todo. Aplausos. Aplausos. Gracias.